No piensas que eso hará más difícil mi obsesión Yo te buscaré siempre desde lo más profundo de mi corazón No piensas que voy a dejar de seguirte por el mundo Porque por lo grande que sea mi amor es mucho más grande que ese mundo No creas que voy a resignarme a perderte fácilmente Tú sabes bien que homo soy, más difícil es, más mi alma es insistente No olvides lo que dijimos, nada nos va a separar Y yo seguiré insistiendo, mi todo te conquistará No piensas que eso hará más difícil mi obsesión Yo te buscaré siempre desde lo más profundo de mi corazón No piensas que voy a dejar de seguirte por el mundo Porque por lo grande que sea mi amor es mucho, mucho más grande que el mundo No creas que voy a resignarme a perderte fácilmente No piensas que voy a dejar de seguirte fácilmente Gracias.